Re bien, la verdad, al principio un poco nervios, lógicamente, porque uno viene a un inicio de temporada, pero acá pues se extienden los brazos y es muy caduroso estar acá, es una familia, son excompañeros que tuve yo en Jalapa, en selección, entonces eso lo hace una vida más libre y hacerse sentir uno aquí muy cómodo, cómodo en el sentido de grupo, no de comodidad de entreno y de juegos. Aquí hay calidad, aquí hay calidad, es un equipo grande, entonces la competencia es sana, como dije es una familia acá, lo vuelvo a sentir después de tanto tiempo, es rico, confortante sentirse uno en un club, entonces eso lo hay que devolverlo con el mismo compañerismo y aporte de cada uno de nosotros. Sí, ya está todo en orden, solo dispensa de lo que el profe decía y lo que también el preparador de arqueros, Pablo, pues determine de cómo me vio hoy y las posibilidades que puedo estar para presentarme con ellos. Estamos habilitados, yo pienso que cualquiera que esté en el arco hay que apoyarlo y hay que respaldarlo, seguramente las cosas tienen que ir saliendo mejor y el equipo va a andar mucho más enchufados. Muchas gracias Luis. Gracias a ustedes.